también tienen un foro de presentación el foro de presentación es para que se presenten no es un trabajo práctico no tiene calificación no hace falta que me pongan como si fuera un informe no están en la secundaria es un foro no sé si saben de qué se tratan los foros, pero se propone un tema de debate y se comienza a debatir es un lugar donde se juntan muchas personas y conversan para eso es un foro es como un conversatorio pero sobre qué conversamos sobre algún tema específico en el primer foro que tienen es de presentación donde ustedes se tienen que presentar porque la idea es que nos conozcamos que yo sepa también quiénes son ustedes qué expectativas tienen de la materia y qué noción tienen inicial de la genética a ver cuando uno dice genética en qué pensamos cuando escuchamos esa palabra y tienen unos textos como para que los vean que son muy sencillos que también pueden verlos como para ver si coinciden o no con las ideas que ustedes tienen sobre la genética de qué se trata en los foros por supuesto no llevan calificación ni nada pero sí es obligatorio que participen si no lo hicieron todavía bueno todavía tienen tiempo pero el foro de presentación por lo menos va a estar abierto durante mucho tiempo y se van a ir habilitando foros a medida que vamos viendo las distintas unidades también como para que vean que se puede debatir sobre los diferentes temas que vamos viendo vamos a tratar de introducir un concepto de genética o ver de qué se trata al finalizar la materia deberíamos poder definir más acertadamente qué es la genética de qué se ocupa la genética es una ciencia biológica y básicamente qué es lo que o a qué se dedica cuál es su objeto de estudio estudia los mecanismos de la herencia en los seres vivos constituye uno de los tres pilares de la biología que son la genética la ecología y la evolución son los tres pilares que sostienen prácticamente toda la biología y hacia grandes rasgos como objetivos podemos citar pretende conocer los procesos que participan en la expresión y transmisión de las características hereditarias cuando hablamos de mecanismos de la herencia es cómo se heredan los caracteres nosotros sabemos que los hijos se parecen a sus padres los nietos se parecen a sus padres pero también se parecen a sus abuelos bueno cómo es que se heredan esas características cómo es que esas características se expresan o sea cómo se muestran y también digamos tratamos de vincular esas cualidades con digamos las cualidades del material hereditario nosotros sabemos que el material hereditario es una molécula biológica que es el ADN bueno tenemos que tratar de comprender cómo están ligados esas dos cuestiones esas características que se heredan y con el ADN que tienen que ver y también identificar los cambios en el material genético como fuente de variabilidad y evolución en los seres vivos este objetivo es un tanto más complejo o sea nosotros reconocemos que hay mucha variabilidad entre los seres vivos y nosotros mismos los seres humanos afortunadamente no somos iguales entre nosotros somos todos diferentes bueno a qué se deben esas diferencias y también a qué se debe a que a pesar de que somos diferentes algunos más altos más flacos con pelo sin pelo hombres mujeres a pesar de esas diferencias por qué aún así nos reconocemos como seres humanos entre nosotros o sea tenemos ciertas diferencias pero también debemos tener alguna similitud algo en común como para que digamos bueno esto es un ser humano esto es un perro esto es un gato a grandes rasgos tiene estos objetivos esta ciencia el programa de la materia si está ordenado yo les comento que seguimos el programa de la titular de la materia si no es un programa que ya propuesto yo pero el programa de la materia está organizado en diez unidades las primeras cinco unidades que sería la mitad de la materia corresponden a lo que se llama genética clásica en donde se presenta el surgimiento digamos histórico de esta materia de esta ciencia perdón de la ciencia de la genética cómo es que se llega a dilucidar los mecanismos de la herencia porque siempre las personas se han preguntado cómo se heredan los caracteres siempre se han intentado realizar manipulaciones en los cultivos en los animales en el ganado principalmente en las fuentes de alimentos y han sido objeto de grandes manipulaciones genéticas por parte de las personas a lo largo de la historia y cómo es que finalmente llegamos a comprender cómo es que se produce esa transmisión de características que es lo que vamos a ver en las unidades dos y tres cuatro y acá esto también es genética clásica porque hay una forma particular en la que se realizan esos estudios y la segunda mitad de la materia consiste en dilucidar un poco esos mecanismos de adherencia a nivel molecular la última unidad se refiere a la genética de población justamente algunos autores y esto es algo un poco arbitrario pero a veces sirve para organizarse con esto qué es la genética cómo está armada digamos como ciencia y también como materia para ustedes tenemos como les digo una parte que es genética clásica que digamos si bien todas estudian la herencia y la variabilidad variamos en la forma en el método que utilizamos para realizar ese objetivo se estudia la herencia mediante cruzamientos experimentales empleando caracteres observables y proporciones estadísticas en la genética clásica ya se cruzan por ejemplo plantas de estatura baja con plantas de estatura alta son cosas que vemos claramente o plantas que dan flores blancas con otras plantas que dan flores azules y son características que son bien observables bien claras las cruzamos o animales también en animales que tienen cierto pelaje o cierto o sea son más gorditos y nos dan más carne más proteína los cruzamos y vemos realizamos cruzamientos de forma experimental controlada y empleando caracteres observables y cómo expresamos los resultados de estos cruzamientos mediante proporciones estadísticas de una forma matemática en la genética molecular se estudia la herencia a otro nivel porque ya sabemos que el material hereditario es el ADN los se estudian los genes la estructura la función de los mismos a nivel molecular aquí entran todos los hallazgos o los trabajos de la bioquímica se emplean técnicas de biología molecular actualmente se emplea mucha bioinformática se sigue utilizando mucha estadística en esta área y actualmente bioinformática y la otra parte que también se separa un poco es la genética de poblaciones que estudia la variabilidad en las poblaciones naturales o en las poblaciones artificiales poblaciones artificiales como son las que armamos los seres humanos cuando armamos plantaciones o tenemos cultivos o ganado que de la variabilidad el origen la distribución y el mantenimiento como surge esa variabilidad en las poblaciones como está distribuida ya lo vamos a ver y como se mantiene o como cambia con el tiempo esa variabilidad en las poblaciones la genética clásica está un poco más centrada en los individuos o en las familias ya vamos a ver también para esta primera unidad esto también siempre lo especifico que es lo importante de cada unidad tenemos que reconocer cuáles son las características del material genético o sea qué características tiene que tener una molécula para ser material hereditario los ácidos nucleicos ya sabemos que son material hereditario bueno vemos cuáles son las cualidades que tienen para que sean efectivamente material hereditario qué estudios qué experimentos se llevaron a cabo para demostrar que el ADN y el ARN son las moléculas genéticas y las moléculas de la herencia y cómo está organizado ese material genético o sea cómo son los cromosomas en eucariotas y en prokariotas y cómo se los estudian para obtener lo que se denomina un cariótipo y las técnicas el material genético es universal en los seres vivos esto ya lo sabemos lo vemos rápidamente se trata de un ácido nucleico ADN o ARN en los seres vivos el sistema genético se considera universal ¿por qué? porque tenemos las mismas moléculas en todos los seres vivos y la forma en la que se expresan esas digamos cómo se se forman cómo están constituidas cómo se replican cómo se transfiere esa esa información es idéntica es lo mismo en todos los seres vivos en los tres dominios de la vida es igual ¿cómo es que se estudia esta digamos o qué cómo se llega a estudiar digamos la herencia en en los seres vivos en la genética se emplean lo que se llaman organismos modelo ¿sí? que son organismos ¿sí? ya sean animales o plantas o bacterias o protozoos ¿sí? que tienen ciertas cualidades que permiten que se trabaje con ellos ¿sí? por ejemplo tienen características fenotípicas muy evidentes o sea se puede ver digamos lo que se hereda o lo que se transmite ¿sí? como por ejemplo en drosophila melanogaster que es la mosca de la fruta ¿sí? es bastante claro ver una mosca de ojos rojos una mosca de ojos blancos una mosca de alas cortas una mosca de alas curvas ¿sí? o moscas con pelos o sin pelos ¿sí? tienen características fenotípicas bien evidentes ¿sí? disponibilidad de mutantes es que justamente lo que les acabo de decir que haya variabilidad ¿sí? en estos grupos o sea que tengamos por ejemplo aquí una planta que se utiliza como modelo que es arabidopsis taliana que es una crucífera ¿sí? que por ejemplo podemos tener variantes y eso significa que disponibilidad de mutantes variantes ¿sí? plantas altas plantas más bajas plantas de hojas anchas de hojas más delgadas ¿sí? o sea tenemos que tener variantes ciclos de vida cortos cortos en relación a quién a nosotros a los seres humanos que somos los que nos estudiamos ¿sí? por ejemplo tenemos este levaduras ¿sí? o bacterias ¿sí? que utilizamos como bacterias tenemos Escherichia coli y levaduras Saccharomyces cerevisae la levadura de la cerveza ¿sí? Escherichia coli es una enterobacteria una bacteria que vive en el intestino en el tracto intestinal de muchos animales ¿sí? y Saccharomyces es una levadura un hongo ¿sí? y son organismos unicelulares y se reproducen rápidamente o sea al cabo por ejemplo Escherichia coli al cabo de 8 horas ya tenemos una nueva generación de bacterias y entonces en un corto tiempo por ejemplo días meses o un año a más tardar ¿sí? nosotros tenemos una generación ¿sí? porque esto si queremos estudiar la transmisión de caracteres es cómo se pasan de una generación a la siguiente no podemos estar esperando por ejemplo como en nuestro caso ¿sí? 20 años 25 años ¿sí? a que alguien tenga un hijo para ver cómo es ¿sí? sino que necesitamos tiempos generacionales un poquito más cortos ¿sí? en cuestión de días tenemos una nueva camada de moscas en cuestión de horas tenemos una nueva colonia de bacterias ¿sí? y también estos organismos también está el nematodo que es este coanervitis elegans ¿sí? que son organismos que son bien estudiados por eso son organismos modelos también está mus musculus que es este el ratón común de laboratorio que se emplea porque tiene varias similitudes con los seres humanos